Hola amigos, ayer he completado el capítulo 5 de la telenovela Cuento de la isla y mi experiencia con ver telenovelas es que me cuesta mucho ver telenovelas hasta el final, entero porque las protagonistas actúan muy mal, desafortunadamente que muy mal yo también veo telenovela, Sen Çal Kapımı, La Vizindeir, en las protagonistas de esa serie, esa telenovela también actúan muy mal, no saben actuar, por ejemplo, Eda y Serkan, Serkan Boat, Eda Yıldız, nombres de los personajes, protagonistas en la serie, actúan muy mal Handa Erçel, en la vida real, sean Handa Erçel y Kerem Bursin actúan muy mal, ellos también, no sé por qué eligen esas personas, creo que no tienen experiencia, actúan muy mal y son muy aburridos, pero gracias a Dios otras personajes actúan bien, tienen experiencia creo que, por ejemplo, en la serie, por ejemplo, en la serie, Adama Salır, Cuento de la isla, también protagonistas actúan mal, pero otras personajes, por ejemplo, Görkem, actúan muy bien, es muy gracioso, por eso me gusta ver Görkem en la serie, pero no me gustan ver pero creo que a las latinas, a las chicas, no les importan mucho, todavía les gustan mucho, a las protagonistas, a las chicas, hispanoamericanas o espanyolas les gustan todavía protagonistas y eso, mi experiencia es que, porque ver telenovelas me cuesta mucho, pero todavía tengo que verlos porque 95% de los seguidores míos son mujeres y para comunicar ellos, para, no sé, para hacer empatía tengo que ver, tengo que usar telenovelas creo que y eso tienen que elegir, creadores de las telenovelas tienen que elegir mejores protagonistas no puedo hacer nada con este tema pero esa mi experiencia con telenovelas no son bien pero no son malo son natural no son normal eso gracias por ver este video hasta luego por ver este video hasta luego